Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las personas potencialmente afectadas. Estamos extremadamente agradecidos a nuestra gente de emergencias porque van a estar trabajando 24-7 todo el día sin parar. Y queremos asegurarnos de que nuestros pensamientos y oraciones están con todos los que puedan acabar lidiando con una situación muy difícil en los próximos días. Ya saben, esta va a ser una gran tormenta, va a ser una tormenta difícil, pero lo mejor de Estados Unidos es que cuando pasamos por momentos difíciles como este, todos tiramos para adelante juntos. Cuidamos de nuestros amigos, cuidamos de nuestros vecinos y ya saben, dejamos de lado cualquier otro asunto para asegurarnos de que respondamos adecuadamente y con rapidez. Y eso es exactamente lo que preveo que va a pasar aquí. Por eso quiero dar las gracias a todos los equipos federales, estatales y locales que se encuentran en el lugar. Estoy seguro de que estamos listos, pero creo que los ciudadanos tienen que prepararse para el hecho de que esto va a tomar un largo tiempo para restablecernos.